Hola seres divinos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Empecemos con el signo de Libra, es una lectura completamente atemporal, así que en el momento que llegues será tu comunicación, tu mensaje de tus guías directamente para ti. Te presento a Clara, mi gitana, trabajamos juntas en el tarot, esta es su pulsera, y él es Miguel, mi hindú, trabajamos hace mucho tiempo en Lombanda, yo soy medio de incorporación, él se dedica a la salud y Clara al amor y a la economía, así que si quieren dejarle los nombres para poner en su cajita, yo digo que yo pongo en la cajita y bueno, el pueblo hindú se dedica a la sanidad, pero bueno, vamos a lo nuestro. Voy a limpiar las energías de la mesa de trabajo porque me he estado tomando unos tres días de descanso, así que vamos a limpiar. Mi forma de limpieza es a través del sonido de la campana, ¿ok? Siempre va a hacer esa, porque fue así que nació, yo pensé que iba a usar el cuenco, este es el cuenco, está mi rosario que trabajo con mi pretabelia, el rosario de pretabelia, pero es el cuenco para Libra. Dos cartas, por favor, Clara. Muy bien, muchas gracias. La armonía, diez de copas. ¡Qué belleza! Libra, me encanta. Ahí habla de fidelidad, habla de completa tranquilidad, sueños, recuerdos, pasado. ¿Estás observando, Libra? Estás con mucha añoranza de una pareja, ¿se dan cuenta que es todo celeste, no? Acá hay mucha emoción, mucho sentimiento, muchísimo, muchas copas. Estás como muy enamorado, Libra, o con mucha nostalgia de un amor del pasado. Una sola carta más, por favor. Una sola carta más para Libra. Una sola carta más. ¡Uh! Saltaron dos. Saltaron muchas. Necesitamos solo una más. Disculpen la demora, pero es que esto es muy importante, es la energía que va a gobernar sus primeros seis meses del año, así que vamos a esperarnos, ¿sí? Una energía más, por favor. ¡Wow! Como que todo lo negativo, el tres de espadas. Aquí hay, aquí hay un gran dolor. Quiero que lo vean. Ustedes estaban en una gran armonía, feliz, una familia feliz. Acá están, se encuentran solos, en el presente, añorando una pareja del pasado, un amor del pasado. Y hoy, queridos libranos, Libra, están llorando. O sea, literal, están helados, congelados, estancados, totalmente llorando. Están añorando mucho una persona del pasado. Difícilmente a mí me gusta hablar de personas del pasado, porque para mí el pasado es eso, pasado. Pero bueno, las historias de amor, hay muchas historias de amor que regresan, los ex regresan. Y tenemos que estar ahí. Tenemos que también hacer lecturas para los ex. Esta es una lectura que ve, y ya no, hay una carta que está dada vuelta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si se dan cuenta, es la misma carta de que están congelados. Es como que se sienten completamente abandonados. Es como que hubo una relación muy estable, con gran armonía. Eso se rompió. Ustedes se están extrañando muchísimo y se sienten muy aislados, muy, muy aislados. Es una tirada difícil. Esto viene durísimo. Vamos a esperar que el futuro que nos dice para los libras. Por favor, Clara, indícame de qué viene esta lectura. Yo quiero darle ánimos. Bien, me encanta esta carta porque esto indica que viene algo rápidamente. Es algo que, es como que cae del cielo, del universo. Cae bendiciones. Así, literal. Estaba mirando a la cámara a ver si, como había cambiado todo, bueno, esta carta saltó. ¡Guau! ¿Qué está pasando con ustedes, Libra? Acá tengo cartas de discusiones, de competencias, de alguien que discute, se va, se retira. Acá también, se da la vuelta a la espalda, se va. O sea, no hay duda alguna que esta lectura va por el lado de una pareja que se desvinculó rápidamente. Gracias. Nuevamente, una carta de que se te retiras. Quiero que veas, o sea, el mazo de tarot tiene 78 cartas. Y a ti me salieron dos cartas de retiro. Acá te vas y acá te vas. Es como que te vas, que sí, que sí, que te vas. Si no te fuiste de una relación, de algo que no te hace bien, es la energía que está predominando hoy por hoy en tu energía. Pero esta reina de oros a mí me da muchísima alegría. Porque la reina de oros es la energía que es lenta. Yo sé que es una energía lenta, es una energía de tierra. Pero te empodera, Libra. Bueno, o sea, es como que sí, probablemente acá estamos hablando de alguien que se retiró de una relación. Y fue muy rápido, fue algo que terminó bruscamente. ¿Ok? La gran nostalgia que te quedó, te hizo que te aislaras. Te retirás mucho, hay muchos retiros. Este es tu presente actual. Vamos a ver qué nos dice Clara de qué va a pasar con esta relación. Nuevamente, la gran siete, la misma carta, el seis de copas. El seis de copas, o sea, a mí no me gusta mucho hacer lecturas de tristeza. Porque acá hay un amor muy triste, acá hay un amor que hay muchas lágrimas derramadas. Acá es una expareja, fue rápidamente, regresó rápidamente, se rompió. O estás esperando una expareja que no termina de llegar, no termina de concretizar, no termina de volver, de regresar. Y tú estás en esa larga espera, acá hay una larga espera. Estás sentada con el oro, que el oro significa lentitud. Y acá hay mucha, mucha espera de una persona del pasado. Has peleado por esa relación también. O sencillamente es una relación, como dije al principio, una relación que terminó bruscamente. Pero, no sé, me da la sensación ahora como que estás esperando por alguien. Nuevamente una carta de espera, o sea, sí o sí, ves que ahí estás muy golpeada, estás con una venda, has ganado muchas batallas, estás sosteniendo sobre un basto. Esto significa acción. Tú acá tenemos muchas discusiones, muchas peleas, y acá también tenemos muchísimas peleas, muchas discusiones. Hay una relación muy tóxica, una relación muy tóxica, pero al mismo tiempo muy pasional por la carta del inicio, que es un basto, mucha acción, mucho fuego. Es una relación, si me llega a salir, digamos, el diablo, que es algo muy mundano, de energías densas, te puedo decir que es un amor de mucha pasión sexual, ¿ok? Es un amor de muchísima pasión sexual. Puede ser que van y vienen, porque acá hay muchas cartas de regreso, de vuelta, de regreso, de idas, de que me voy, de que no me voy. Impresionante. Me salen todas las cartas de espera, de espera y de retiro. Clarifícame, por favor, este 5, 6, 7, 8 de copas. ¿Realmente Libra se ha retirado o se ha retirado una relación amorosa? Mira cómo estás, estás de brazo cruzado, estás de brazo cruzado, tu actitud es completamente pasiva, estás en la espera, estás en una larga espera, completamente pasiva, estás siempre sentada, las dos energías están sentadas. Hace mucho tiempo que esperas, Libra, ¿qué es lo que estás esperando? Vamos a preguntarle al tarot, ¿qué significa este 6 de espada? Clarifícame, está en la espada clara, por favor. Madre santa querida. Otra carta de espera y de tristeza. A ver, Libra, ya me está cansando esta energía, no me gusta, no me gusta, no me gusta la tristeza. Clarifícame, por favor, clarifícame por qué tanta tristeza. Sí, ya sé que es un amor del pasado, ya sé que te ha, es como que te ha lastimado una y otra vez. Es como que vas y vienes, te vas y regresas, discusiones, vuelves, regresas. Cuando no regresas lo añoras, lo extrañas. Entonces, 3 de copas, bien, esto me deja mucho más tranquila. A pesar de este amor tan conflictivo que estás viviendo, Libra, a pesar de ser tan conflictivo, este 3 de copas me habla de que, este 3 de copas y esta reina de oro me habla de alegrías, de celebraciones. O sea que sí, si estás pasando por un momento difícil en tus relaciones amorosas, quiero decirte que esto se va a ir, esto va a cambiar. Vamos a preguntarle al tarot del amor, si me gusta este tarot, clarifícame por favor cada línea, línea 1, 2, 3. Esta es tu energía de hoy, Libra, no, y este es tu futuro, ¿ok? Clarifícame el pasado del Libra, tenías un casamiento feliz, acá yo te dije que era una relación estable, armoniosa, había un casamiento, había una relación, había una relación seria. Yo no sé porque me están saliendo puras tiradas de separación, no sé por qué, qué será, no sé, repito y please, casamiento. No sé por qué, no puedo mentir, no puedo esconder las cartas, hay un casamiento, había un casamiento feliz en tu pasado, una relación estable, una relación muy bonita, con muchísima armonía. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esa relación? Cuéntame, Tarot. Acá está tu persona especial y acá el cuchillo. El cuchillo significa, o una traición, vamos a esperar porque lo que me vino a la mente es como muy fuerte. Me vuelve a salir la espiritualidad mayor. Sí, acá, bueno, quiero decirte Libra que pase lo que pase en este momento, tu presente, me dice que tú estás muy protegido por la espiritualidad menor y la espiritualidad mayor. O sea, que tus ángeles, tus energías, tu fe, es lo que te está sosteniendo en este momento. Y ellos te van a proteger de todo este panorama. Bueno, me están hablando que es un amor karmático lo que has tenido. El amor karmático habla generalmente de traición. No, noticias. Ah, acá noticias. Los amores karmáticos, como les estaba diciendo, esos amores que vienen a enseñarnos algo, estabilidad. Ok, muy bien. Entonces, ¿este amor te vino a enseñar algo, querido Libra? O te vino a enseñar, o vino para que vos lo enseñes a la otra persona algo. Acá hay mucha espiritualidad involucrada, por eso hablo de un amor por destino karmático. Pero pronto hubo noticias, va a haber noticias, va a haber este futuro. O sea, es verdad que él o tú o la pareja o algunos de ustedes se separaron, uno se fue para cada lado. Pero acá vienen noticias de esta persona. Es nuevamente la misma persona. Y en el futuro yo los veo juntos y estables. ¿Qué dice la carta del ancla? El ancla siempre habla de lo que está seguro, lo que está estable. Así que por más que hayas pasado por estas situaciones caóticas, realmente son caos, discusiones, muchas esperas y todo lo demás, Libra y has estado muy aislada, has llorado mucho. Bueno, quiero decirte que en estos primeros meses del año esto se revierte, las cosas mejoran, sí o sí van a haber mejoras. Los pájaros, los pájaros me hablan de chismes. No sé si en el pasado esa relación de ustedes estuvo, digamos, las discusiones venían por chismes, por terceras personas involucradas en su relación, en su... Las personas malas lenguas, ¿ok? Las personas que no tienen nada que hacer y se ocupan de hablar de las relaciones de los demás. Acá hubo gente que se metió en la relación de ustedes. No hay terceras personas, estoy diciendo que hay, sí, familiares o algo que opinaron y bueno, ahí es cuando... Una carta más para el pasado, dos cartas. O sea, quiero que lo vean. En el pasado salen los ratones, ¿qué hablan los ratones? De algo que está desgastado. Y el foice, que es la carta que corta, o sea, que aquí sí o sí una relación que se desgastó por discusiones, por peleas, por infinidad de situaciones y se cortó. Acá hubo un corte literal. Abre caminos nuevos. Tu presente, querido Libra, querido ser divino, se van a abrir nuevos caminos y sale el sol. Bellísimo. Ahora sí me quedé feliz porque no me gusta dar malas noticias. Acá sale el sol, quiero que veas que hay dos sol, hay caminos nuevos para ti, caminos nuevos o los mismos. Y sale el sol, te va a iluminar la espiritualidad, te va a indicar el camino, sí o sí. Aquí no me está hablando de otra persona que vayas a conocer, ¿ok? Puede ser, porque me sale la raña de oros. Puede ser que tú te retiraste de esta relación tóxica y conoces a esta raña de oros en donde tú vas a vivir en una celebración constante y con estabilidad y celebrando y feliz. O puede ser que regrese con la persona de interés con la que se había cortado antes. Yo siempre digo que cuando uno corta con algo, difícilmente lo que uno corta se pueda acomodar. Pero las oportunidades están, las opciones están. El único que va a decidir, la única que va a decidir en este caso es tú. Vamos a pedir dos cartas para el futuro. Me encanta, la estrella y los peces. Muy bien, Libra. Muy bien, son deseos cumplidos. Todo lo que tenga que ver con los sentimientos, todo lo que tenga que ver con el agua. El agua habla de sentimientos. Los peces hablan de abundancia. La estrella habla de tus deseos cumplidos. De que vas a sanar esa gran herida que te han producido esos amores grandes, tóxicos. Tú vas a sanar, tú vas a apartarte. Acá hay un gran, te aislás. Acá en esta, ahora, probablemente en los meses siguientes, tú te vas de tu lugar, te vas de tu casa, te vas de algún lugar, te vas. O sea, te vas. Pero te vas buscando tu propia iluminación, tu propia estrella. Y la vas a encontrar. Acá hay una nueva, una nueva estabilidad. Y cartas extremadamente positivas. Extremadamente positivas. Y eso es lo que a mí me alegra muchísimo. No va a ser ya, ya. No te voy a mentir. Esto va a llevar un poquito de tiempo. Pero que se va a dar, se va a dar. Vamos a pedirle a los arcanos mayores que nos iluminen un poco más. Por favor, una energía para el pasado. Cuéntame qué pasó en esa relación en el pasado. Ya sabemos que hubo cortes, del gasto, hubo un matrimonio, una relación de pareja. Gracias. Sí, me confirma el Papa. Sí o sí, esta es una relación estable, matrimonio, una relación que es bendecida por la iglesia, ¿no? Ya, es así. Y la papisa. De futuro tenés a la papisa. O sea, aquí tenemos el par, la pareja, la pareja, digamos, la mayor pareja del tarot. El Papa y la papisa. Aquí te hablo de dos personas que probablemente se van a volver a reencontrar. Van a poder acomodar las dificultades que hayan tenido. Van a poder hablar. Van a poder dialogar. Van a poder acomodar la situación. No veo terceras personas involucradas. Únicamente veo una relación que ha sido desgastada con el tiempo. Así que, bueno, muchas discusiones. Pero no tampoco discusiones porque me fue en cielo, porque no. Veo discusiones más bien de la rutina del día de hoy. ¿Ven? Una carta más para la energía presente de Libra, por favor. Gracias. La luna. Muy bien. Aquí sí o sí vienen alegrías. La luna habla de... Tenemos la luna y el sol en tu energía hoy, por hoy presente. El divino masculino y el divino femenino. Acá tenemos muchos signos de agua, piscis, tenemos escorpio, tenemos cáncer. No me salieron otros signos. Es el primer arcano mayor que me sale, es la luna. Y como es el primer arcano mayor que me sale, bueno, aparte de la papicia y la suma, ¿no? Bueno, me habla mucho del agua, del agua, de la fidelidad, del agua, de los sentimientos, de los misterios. Pero acá yo no veo nada oculto. Aquí veo más bien, más bien veo dolor, dolor, una tristeza. A ver, cuéntame qué significa esta luna, por favor. Clarifícame la luna. Clarifícame la luna, por favor. Las montañas, es que son los obstáculos. Los obstáculos que tú tuviste con esa pareja. No me habla que sea de lejos, acá no me sale el mundo, no me sale la Rueda de la Fortuna, no me sale de nada, de que me hable de otros lugares. Quiero que sepas que ustedes son una pareja estable. Si es tu ex y todavía lo amas, Libra, acá hay muchísimas posibilidades de reconciliación, de festejo y de volver a hacer algo muy bonito, muy estable. Que sí, hoy por hoy estás viendo las cosas muy negativamente, es verdad, pero no pasa nada, porque viene el sol, viene a iluminarte las ideas, viene a iluminarte el camino. Y veo una persona, una libiana que es sabia, que es conocedora de los secretos del universo, por la luna. Es una Libra que está quizá muy espiritualizada, muy involucrada en los despertares y desarrollos de autoconocimiento. Tu pareja o es pareja o es amor que va probablemente a regresar. Acá hay alguien que se va y que regresa. Acá hay alguien que se va y que regresa. Esta persona también es muy espiritualizada, le gusta mucho la religión. Eso es lo que estoy viendo. No hay mucho porque es repetir lo que ya estoy diciendo. Vamos a pedir dos consejos para Libra, por favor. Dos consejos para la situación, para los Yesen. Dos consejos para Libra. Dos consejos. Los consejos y las orientaciones para mí son extremadamente importantes. Porque más allá de que yo te pueda decir lo que te está pasando, los consejos para mí es lo más importante. Yo hoy estoy haciendo un canal de tarot por un consejo, por varias tarotistas que me han dado este consejo, que tenía que yo, digamos, ejercer el don que tengo. Entonces, hoy por hoy, a través de un consejo, y después confirmado, obviamente, estoy acá con ustedes hoy. Entonces, presten atención a los consejos. Acá tenemos nuevamente en 10 de bastos. Quiero que vean que la tirada de ustedes empezó con un 10. Los 10 habla de comienzos y de fines, de ciclos, y termina con el 10. O sea, esto no es casual. Acá hay una sincronización de números. Y acá nuevamente me va a salir, qué impresionante, el Papa. Acá hay mucha religiosidad. Acá ustedes, libranos, o están tratando con algo muy espiritual, o con una ONG mundial donde hacen colaboraciones con su pareja. El vacío significa que esto quedó realmente en un vacío, en donde no quedó nada, pero que no significa que no se pueda volver a escribir la historia. También habla, no les voy a mentir, de que esta carta también habla de la cantidad de personas y posibilidades que ustedes tienen para comenzar una nueva vida. Entonces, rebobinando. No pierdan el eje. No pierdan el eje. Libren, ustedes son seres muy equilibrados. Acá hay una pareja que pueda regresar, puede estabilizarse nuevamente. Son personas muy maduras. A pesar de que si son jóvenes, igual tienen un carácter, un temperamento muy maduro. Saben resarcir, pueden resarcir los daños de este tiempo pasado. Y acá veo comienzos y finales y nuevas historias escritas. Puede ser con la misma persona o puede ser con una nueva. La opción de la nueva también está. Sea mujer, sea hombre, las energías no tienen género, son sin género. Bueno, por aquí los dejo, queridos libras. Espero que les haya gustado la lectura. Déjenme, por favor, su like, su comentario. Y, por favor, acá lo que a mí me viene, el sentimiento que me viene es del perdón. Porque ahí me habla mucho del perdón. No sé si tiene algo que ver con lo que ustedes están pasando. Es del perdón. Si hay que perdonar, hay que perdonar y olvidar y poner eso en el pasado y empezar una nueva relación como de cero, como del vacío. Si no puedes lograr perdonar, sea lo que pasó, haya sido lo que haya pasado. Aquí no me habla de cosas muy graves. Si no puedes, simplemente suelta y empieza una nueva vida. ¿Ok, Lida? Bueno, te dejo. Muchísimas gracias. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. ¡Gracias!